Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en todo lugar Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, en substantive todo mi ser y llena cada vacío que hay en todo lugar, que me des raised Katie Espíritu Santo ven sobre mi ser y lléname con tu poder Por tu poder ¡Gracias! 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 No puedo callar lo que Dios hizo en mí, con su amor me vino a rescatar. Con toda mi alma yo le adoraré, porque Él me dio un nuevo corazón. ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? ¡Gracias! 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 Nunca pensé que Dios me amaba tanto, porque viví muy lejos de su amor. Hoy mi corazón siente su presencia, ya que con su amor mi pecado borró. ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor, por el privilegio de estar conmigo y yo contigo esté! ¡Gracias! Quiero, Señor, tus pasos seguir, y con amor llevarte a los demás. ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo Señor para que te acuerdes de mi? Para que me ames tanto si yo te fallo tantas veces Pero tu no me dejas Señor porque tu amor es eterno Gracias Señor ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes para que te preocupes por mi salvación 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 Ven, oh ven, santo espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Ven, oh ven, santo espíritu de Dios Ven, oh ven, santo espíritu de Dios de Dios ven oh ven dulce huésped de amor llena mi vida con tu poder llena mi alma con tu amor que mi vida sea una casa para ti santo espíritu de Dios ven oh ven santo espíritu de Dios ven oh ven dulce huésped de amor ven oh ven santo espíritu de Dios de Dios oh ven ven oh ven oh ven oh ven oh ven santo espíritu de Dios oh ven oh ven dulce huésped de amor dulce huésped dulce huésped de amor dulce huésped de amor dulce huésped de amor mi vida amado espíritu de Dios oh ven oh ven hoy dispongo lo que soy lléname de ti 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 Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 ven. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia, fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia, fluye en mí. Quiero más de ti. 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 Más de tu presencia, viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Más de tu presencia En mi nombre Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende Espíritu Santo En mi nombre Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende Espíritu Santo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al amanecer el día rayó Hubo una escena que me impresionó Un ángel pelea con Jacob Que por su victoria luchó Y jamás desistió No solaba el ángel En mucho insistió Él no saldría de allí Sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y de decirlo fue Jacob Quiero vivir mi sol y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir Nada va a impedir La unción de Dios La unción de Dios sobre mí Quiero vivir mi sol y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí sin ti Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios La unción de Dios sobre mí No solaba el ángel En mucho insistió Él no saldría de allí Sin su gran bendición De tanto que él insistió El ángel le tocó Y bendecido fue Jacob Quiero vivir mi sol y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí Quiero mi bendición y nada va a impedir Sin ella yo no salgo de aquí No importa cuánto tenga que luchar No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Nada va a impedir La unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti Tú examinas mi corazón Desnudas todo mi interior Cuando llorando te busqué Tú me esperabas, eres fiel En el frío busqué calor En la prueba consolación No puedo más vivir aquí sin ti No puedo más vivir aquí sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre, en todo momento, en todo momento de mi vida estabas tú Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Borras todo mi dolor Eres siempre fiel Nunca, nunca me dejas Nunca, nunca me dejas Solo amor has tenido para mi Señor Y me sanas, me restauras Tú me haces una nueva criatura Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Como tú has estado conmigo Señor No sé ni cómo Pero llegué hasta ti En mi debilidad Sentí una fuerza que me impulsó Algo en tu mirada Algo en tu sonrisa Tal vez el sonido De tu voz Habían pasado Tantos años ya Todo lo que tenía Era una herida sin sanar Pensé entre tanto llanto Que con tocar tu mato Yo podría sanarle Y el milagro ocurrió Me sanaste Señor Sentí en mí tu amor Como un fuego que brotaba Dentro de mí Y mi herida cerró El dolor terminó Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Cambiaste mi vida Desde aquel día Libre yo soy Libre yo soy Cuando toqué su manto Él hizo silencio Se olvidó por un momento De la gente que lo rodeaba Y se volvió hacia mí Yo temblaba Mas el sonido de su voz Me dio tanta paz Cuando me dijo Ánimo hija Tu fe te ha salvado Y quedé sana Completamente sana En ese mismo instante Lo pecado Lo pecado Y se volvió hacia mí Lo pecado Que se volvió hacia mí Y se volvió hacia mí Gracias por ver el video. 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 Cambiaste mi vida desde aquel día, libre yo soy. Y con tocar tu mano, yo podría sanarme y el milagro ocurrió. Yo podría sanarme y el milagro ocurrió. Yo podría sanarme y el milagro ocurrió. Perdóname, Señor, por perderme en el camino. Yo podría sanarme y el milagro ocurrió. Estoy desesperado. Me invaden y el milagro ocurrió. Me quedé. A ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor, que habitas en el cielo. Contigo, 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 contigo quiero estar. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá, por causarte sufrimiento. Por romper en el milagro. Por romper en milagro. Por romper en el milagro. Por romper en el milagro. Por romper en el milagro. Ustedes, mis студios. Mir DiscoverTucías. Lane como a ti, Señor, que habitas en el cielo. Contigo quiero estar. Yes, Señor, yo quiero. Ábreme ya esa puerta y recibe este pecado Acógeme en tus brazos y mi alma descansará Acógeme en tus brazos Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú, Señor Santo, santo, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, maravilloso, eres tú, maravilloso, eres tú, mi amado Salvador. Maravilloso eres tú, maravilloso, eres tú, maravilloso, eres tú, mi amado Salvador. Santo, Santo, Santo eres tú, Santo, Santo, Santo eres tú, Santo, Santo, Santo eres tu Señor. Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Señor Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Mi amado Salvador Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Mi amado Salvador Maravilloso eres tú 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 Eres Jesús, mi amado salvador. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Los clavos, los quiso por ti. Desprecioso, sufrió por amor. Estuvimos como ovejas errantes, los pecados en el descargo. Maltratados sin decir palabra por ti. Hoy por él tenemos larga vida y el proyecto en Jesús se dará. Se ha negado a sí mismo hasta muerte por ti. Jesús por ti murió. Por ti murió. Por ti murió. Su gloria está en ti. Oh, alávalé. Oh, alávalé. Sepultado, junto a malhechores. Dios. 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 Y tu vida el restauró, su gloria está en ti, alábalé. Jesús por ti murió, y tu vida el restauró, su gloria está en ti, alábalé. Jesús por ti murió, y tu vida el restauró, su gloria está en ti, alábalé. Jesús por ti murió, y tu vida el restauró. Jesús por ti murió, y tu vida el restauró, su gloria está en ti. Alábalé. Jesús por ti murió, y tu vida el restauró, su gloria está en ti, alábalé. 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 Y yo seré entregado a los hombres, y me darán muerte, pero el tercer día resucitaré. Bautízame, Señor, en tu espíritu, pues mi alma sedienta está. Bautízame, Señor, en tu espíritu, pues mi alma sedienta está. Ven, oh agua viva, oh agua pura, a fecundar mi corazón. Mi corazón. Ven, oh agua viva, oh agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, oh agua viva, oh agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Envía, envía, esa agua viva, que transforme nuestro corazón, que transforme nuestras vidas. Lava, lo que está manchado. Fecunda nuestro ser, para que podamos dar frutos de amor y de paz. Sáname, Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está. Sáname, Señor, en tu espíritu, pues mi corazón herido está. Ven, oh agua viva, oh agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, oh agua viva, oh agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh agua pura, a fecundar mi corazón. Ven, oh agua pura, a transformar mi corazón. Ven, oh agua pura, a transformar mi corazón. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, que cuando me tocas, tu fuego me quema, que cuando te clamo, escucho tu voz, que cuando me miras, tus ojos penetran, llega mi vida, y yo soy tu amor. Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero tú llegaste, con tu inmenso amor, y me levantaste, y me distes vida, por eso te canto, mi dulce Señor. Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, que cuando te invoco, tú me respondes, Señor Jesús, que cuando te clamo, aquí estás, Señor. Fuego me quema, mis manos levanto, y yo te siento, me pongo a llorar, ay, 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 ay. Señor Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¡Gracias! Te necesito, más que el aire que respiro Te necesito, pues tú eres el aliento de mi ser No soy el mismo, sin ti mi vida ya no tiene sentido Te necesito, más que el sol de cada día Te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder, estoy sediento porque me inundes otra vez Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, a restaurar, a retornar a aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, a restaurar, a retornar a aquel primer amor Te necesito, más que el sol de cada día Te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder, es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Vuelve Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios Y satúrame con la gracia de su unción Renuévame, restaurame, retorname a aquel primer amor Nos vamos al Espíritu de Dios Hoy vamos al Espíritu de Dios Hoy vamos al Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Jesús, en ti confío yo Jesús, en ti confío yo Confianza, fe y misericordia Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos, que sangre y agua son Que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos, que penetran en el alma Dando esperanza a todo pecador Oh Cristo, te digo Que vivo, que en ti confío yo 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 Dios Padre eterno, creador y salvador Ven, ven, llena mi alma Ven, llena mi alma, fortalécemela tú Que en cada prueba, que en ti confío yo Que en cada prueba yo tenga fe y confianza Como tu Madre Santa mostró ante tu cruz Qué gran ternura, amor y comprensión Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón Cuánta nobleza hay en tu dulce alma Que invita a todos a la reconciliación Oh Cristo, te digo Que vivo, que en ti confío yo Y hoy grito y digo Que vivo, que en ti confío yo Que vivo, que en ti confío yo Y hoy grito y digo Que vivo, que en ti confío yo 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 Que vivo, que en ti confío yo